Mis amigos, venimos a encontrar solo a Doroteo por aquí. No sé si está triste o no sé qué tiene, pues vamos a ir a verlo. ¿Qué pasó, Teo? ¿Por qué te fuiste a la casa, pues? No me fui, me echaron. Es el grave problema, que yo no me quise venir. Aquí disfrutando un momento a solas, ¿verdad? Disfrutando la naturaleza. Aquí, por eso es que Oscar, yo creo que ya se preocupó por mí. Y dije, yo lo voy a buscar y me vino a encontrar. Bueno, mis amigos, pues nos dirigimos aquí en este lugar porque vamos a buscar algo. Entonces, ahí están todos los compañeros. Ahí están todos los compañeros del grupo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar, pues? Vamos a buscar unos palitos para hacer escoba. Entonces, por ahí ya vimos que hay bastante. Vamos a ir a cortarlos de una vez. Muy bien. Sí, porque la verdad que les había comentado yo que está muy sucio ya donde grabamos a veces de actuación, pues. Y ya no alcanzas una escoba, mejor venirse a buscar aquí. No, es que las escobas esas que hay aquí son más calidad. Ajá. Son para eso, pues, para barrer en lugares así, ¿cómo dirían? De tierra. De tierra sería. Ajá, en lugares de tierra porque las otras escobas que venden por ahí, pues, son para piso. Entonces, ya que tenemos aquí la oportunidad de encontrar esas escobas, pues, vamos a buscarlo. Sí, es una planta para hacer escobas, anteriormente se utilizaba mucho esto, porque eso lo que lleva más es basura, en cambio las otras que utilizamos ya en estos tiempos es, lleva mucha tierra, hace mucho hoyo, los patios. Sí, bueno, y Cali está perdido también. Estoy perdido. Está perdidamente enamorado de una muchacha. Sí, y también estoy perdido en el pasado, porque Cabal me viene a la mente cuando, así como estamos ahorita, así en grupo veníamos con todos los compañeros de la escuela, nos decían, vayan a ir a buscar sus escobas. Ajá, sí, es cierto. Y todos veníamos que molestar y todo, bueno, cuando es niño, pues, se divierte bastante, así como estamos ahorita, también nos divertimos. Sí, yo recuerdo que antes, antes muchas decían que, que el que no lleva escoba, pues, 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 le cobran multa, algo así recuerdan la escuela, ya. Ajá, pero de este tipo que vamos a buscar ahorita, no había del otro. Ajá, no había otro tipo de escoba, sino que el que vamos a llevar ahorita. Interesante video de eso. Sí, es que en cada aula, pues, había un encargado, decía, es el que se encarga, va, de poner multa, entonces, como uno, un de patojo, a veces no, no piensa. Es un sapo, mire. Ajá. Mi cuento es de multa. Ya no recuerdo, pero la cosa es que si me... Me quedé listo de pagayo, por si no lleva tu escoba. La cosa es que si me daban un quetzal, ahí lo entregaba yo a veces, porque... Yo era la que cobraba. Sí. En tu tiempo, prima. Yo era la que cobraba. Vos sos la tapa, sí. Vamos a mostrar cuál es, güey. Vamos a mostrar, porque si no, va a seguir triste, yo, Teo. Va a seguir triste, digo. son bromas nada más Teo está contento nada más que que íbamos a traer vamos a mostrar cuál es la planta vos Teo ahí está ese esa es la planta no sabemos el mero nombre pero es la planta de escoba es lo que se ocupaba esta es de la escobilla o es otra planta ya me acordé cuál es el escobilla y eso está a calidad cuando solo es de una pieza con eso ya suficiente a veces nosotros íbamos en la escuela y solo una pieza encontramos así y ya lo llevamos con eso ya nos borramos el cero y abramos ya muchachas son cosas bonitas que vivía uno va de niño ahora ya no usen eso en la escuela porque todo ya está pavimentado es igual de la máquina interesante ustedes pero yo no sabía que se usa para esto nunca usaron ustedes allá no es otra de otra clase ese que se parece a huachipilimbo pero de uno sale así la vara si lo que pasa que este hay diferentes marcas si yo decía lo que pasa es que ya no se barra ahora porque hay pavimento antes las escuelitas pues no tenían así pavimento todo enfrente es pura tierra no por eso es que se barrilla con eso yo todavía estuve en esas escuelas pero nunca no barrita con eso no de esos que conozco también que se hace escobo eso ajá ajá este le conozco como escobillo también ajá bueno entonces también nosotros les vamos a mostrar cuando vamos a estar barriendo allá para que ustedes se den cuenta en qué lugares donde lo vamos a ocupar un nido de pájaros ahí viene marvin ya con un nido de pájaros el huevo el huevo no tiene ni palomita ah tiene palomita no no tiene nada ajá ya se fueron ya se fueron va ah si ahí está el nido pero que había otro si ya se fueron va ya fue no hay nada así la escoba está bonita también ya vio con un palo de ese ya suficiente ya sale amarrado así verdad si nosotros la amarraban ahora ahí está cali también mira 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 a eso está bonito cali van a echar su amarrada aquí de ahí ajá a darle pues ah ya hermoso escoba marvin ahí si ya tenemos como cuatro eh cuatro ahí está con eso es más que suficiente es que tal vez se puede amarrar con otro con otro pequeño si 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 así exacto así es así lo amarrado aquí y ponemos otro otra y ya ahorita lo vamos a mostrar vamos a barrer allá en el lugar donde dijimos ajá así que no te emociones todavía ya lo vamos a ocupar es como a mí me gusta hacer limpias puedes dejar limpio el bosque jajaja aquí es imposible 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 falta uno ajá las hojas de palma ajá ajá así va ajá ajá eso es lo que yo más conozco así como un penteo que se puede usar como escoba ajá pero antes de hoy ya sabías o no? no no y Cindy? ni idea yo sí mi papá una vez lo hizo ajá nos hizo una escoba y lo utilizamos pero para estar ahí en la casa o en la escuela? no para estar en la casa ajá a mí como me gusta barrer así digamos que en tierra sí echas agua ajá bien calidad queda hay uno hay uno que cuenta en verdad no sé si es cierto la idea es que si te espanta la llorona dices si salas eso mas si no te llevo al barranco algo así dices ah te llevo al barranco o no te llevo? no te llevo ajá pero si esta bonita la llorona que me llevo a mí al barranco es como agarrar sus pelas ajá esta bonita más la abrazo para que me lleve Pero en ese ratito Peor si te está espantando ¿Dónde vas a ir a buscar uno? Aquí voy a venir y voy a buscar Digamos que por aquí Buscando esta sala llorona Ya sabes que agarrar Bueno entonces allí les vamos a mostrar Mi gente cuando vamos a estar ocupando Esas escobas Bueno amigos entonces como ustedes pueden ver Para eso es que nos servía la escoba que fuimos a traer Entonces allí están los muchachones Ya barriendo Y por allá está Marvin También a Marvin lo mandamos hasta allá arriba Ya voy para abajo Hasta allá está Marvin barriendo Entonces el objetivo aquí es de limpiar ¿Verdad? Para que Para que esté bien chulo por acá Y lo bonito de esto Que solo la basura saca No mueve mucho las piedras Ajá solo las hojas también Ajá abajo Y está bien calidad para barrer Sí entonces ya tenemos aquí Ya tenemos aquí cada quien con su tarea Porque Igual allá aquellos Allí están Están echando la barrida Entonces ahí Pueden ver ustedes que ya Limpió un buen pedazo aquí Carlos Y este Teo también Pero allí como lo van a hacer Cali Porque A mí me da risa porque Casi justo aquí donde empezó el Teo Ya estaba Barriendo y Casi ahí le iba a tirar toda la basura Pero no Aquí nomás llego yo Y ya de ahí lo llevo Así Agajada para abajo No Y esta calidad las escobas ¿Verdad? Lujo porque Para la tierra Digamos Este es Excelente Fue porque No No levanta tanto polvo Solo va quitando así Las hojas Y todo bien calidad Bueno entonces Les voy a mostrar Hasta donde vamos a llegar Porque aquí el chiste Es de dejar bien limpio Vamos a llegar hasta allá A la esquina Esta calidad Para barrer ¿Verdad? Sí Pior que en medio De este sacate Pues allí Están metidos Las hojas Pues con este Con los Lo aruña bien allí Casi bien calidad Para sacar todo el monte Entonces aquí hay unas piedras también Pero vamos a ver Cómo lo hacemos Para que Nos quede limpio De aquí para abajo Ajá Bueno entonces Todo por aquí Vamos a barrer Porque Si está algo sucio Y el chiste Es que se ve limpio Entonces porque Aquí es donde Aquí es donde Hacemos la magia De la actuación Ajá Aquí es la magia Ajá También sería bueno De traer machete ¿Verdad? Teo Y chapear Un poquito eso Sí Machete O una saboncete Ajá Es que yo ya le hice una vez ¿Te acuerdas? Que no hace mucho Cuanto chapeando Y aquí Sí Y que por las piedras También a veces No mucho se puede Con el machete Por eso es que vamos a mover un poco la piedra Así se nos hace fácil Está a echar piedra Sí Es muy cierto Usted Es muy cierto Un torneo y busco Por los dos La tía en cabeza Ahí sí Ese es de moto Ahí sí me jodieron Oye ese no le sé Bueno Está bueno Entonces si barra bien La escobita ¿Por qué es? Un poco Un poco Un poco Un poco ¿Por qué es? Aquí está bonito el lugar Aquí un día estaba Ahí una ardillita Bueno una ardilla Grande Ya no es ardillita Porque ya Ya está grande Ya estaba Para comer Y nosotros Nos lo Nos dimos el gusto Ahí nos lo comimos Sí ¿Sabes? Ah Yo no estaba Ah es que me vi En el desfile navideño Aquí arriba Ajá Entonces la verdad es que No estuve con usted Sí cuando lo atrapamos Sí nosotros lo atrapamos Como Aquí así es la ley ¿Verdad? Dice que encontrás Un animal Como le dije yo A Jenner Le dije Jenner Si nosotros no comemos Esto ¿Cómo se llama? Si nosotros no lo comemos Pues otro Otro ¿Cómo se llama? Se lo va a comer Dije ¿Era persona se lo come? Ajá Sí 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 Entonces si uno no lo come Otro animal Se lo va a comer Dice Esa ley es de la vida ¿Qué hace? Bueno también no lees más Sino que así Sucede Ajá Si uno no lo come Pues otro lo come Entonces A lo mejor lo comemos nosotros A lo mejor Ya que Ya que se puede Cazarse lo comemos Sí Bueno amigos Entonces espero que les haya gustado Este video aquí Mostrándoles las Las escobas Caseras O artesanales ¿Cómo se llaman? Y nosotros vamos a dejar limpio Que van a seguir con nuestro trabajo Así que gracias por ver nuestro video Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!